En una mañana muy linda, hermosa, que nos ha dado Dios hoy, y festejando, ¿no es cierto?, por festejar los 48 aniversarios de la Municipalidad de Monteleño. Importante. Muy importante, de la cual, bueno, nos van a acompañar a la inauguración, ¿no es cierto?, de la ampliación del punto digital, que para nosotros y para parte, ¿no es cierto?, de la Municipalidad va a ser muy importante. ¿En qué consta esa ampliación, Alicia? Esa ampliación consta, solamente es una sola habitación, pero bueno, que contiene varias cosas, ¿no es cierto?, para los talleres, los cuales tiene la MUNI, ¿no es cierto?, va a tener espejos, tiene espejos, va a tener sus sillas, ¿no?, para los eventos que se necesiten, pantalla, proyector, también va a tener, tiene colocación ya de frío o calor, ¿no es cierto?, para que estén bien, ¿no es cierto?, a una condición adecuada y que puedan trabajar los profesores y alumnos, ¿no es cierto?, y disfrutar, ¿no es cierto?, de todo ese aprendizaje en un lugar óptimo para la educación que ellos necesitan. Seguramente ese lugar también va a ser utilizado para otros eventos también, ¿no? Sí, lógico, sí, sí, van a ser utilizados para eventos municipales, ¿no es cierto?, también, y bueno, y de ahí en más irán sumando, ¿no es cierto?, distintos eventos, distintas necesidades que puedan tener alguna institución, porque el punto digital es abierto a toda la comunidad y está disponible, ¿no es cierto?, a todos los vecinos de Monteleña. De hecho ya se ha utilizado, por ejemplo, yo recuerdo el sorteo de los terrenos que se utilizó en ese lugar. Sí, 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 ya se viene utilizando, lo único que, bueno, faltaba, ¿no es cierto?, La inauguración oficial, digamos. Exacto, faltaba la inauguración oficial, sí. Bueno, algunas cuestiones que además tienen ahora, como decían, frío, calor, los equipos de aire. Sí, 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 está bien adecuado, ¿no es cierto?, o sea, a los dos climas que siempre tenemos, y bueno, a disfrutarlos ahora, ¿no es cierto?, de ahora en más, y después tendremos también espacios públicos que se han ido acondicionando para los más pequeñitos de la localidad, y bueno, un espacio en donde lo van a poder disfrutar con la familia también. En cuanto a la denuncia penal recientemente presentada en su contra, por el supuesto arreglo del remate de una vivienda, la intendente Centurión dijo que algunas actitudes le producen sorpresa, pero prefirió no explayarse sobre el tema. Yo preferiría mantenerme, ¿no es cierto?, al margen, por una cuestión de investigación y toda la parte judicial, es por eso que me voy a mantener al margen, ¿no es cierto?, a dar alguna explicación. ¿Su abogado está trabajando en esto? Sí, sí, lógico, lógico que ellos se encuentran en esto, y bueno, la verdad que nos sorprenden por ahí ciertas actitudes, más allá de que ha sido todo transparente, pero voy a dar lugar, ¿no es cierto?, a esperar todo el proceso que tiene que llevar.